18-15 minutos en los estudios de FM Voz, esto es modo radio 16-2, la temperatura que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional con asiento en el aeropuerto de las paredes 21%, es el porcentual de humedad, la máxima de hoy estaba prevista para las 14 y se superó 16-2, les decíamos recién para mañana también una máxima de 14, con una mínima de 1 grado, y el domingo mínima de 6 y máxima de 16. Tenemos visitas en los estudios de FM Voz, Fabián Álvarez, Aldave, perdón, Fabián Aldave, que es el entrenador del hockey del Club San Jorge, y Uma Alacino, buenas tardes, Uma, ¿cómo estás? Que es jugadora, y ya nos va a contar enseguida un poco de lo suyo. Bien, Fabián, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, Fabián, la séptima división de San Jorge finalista hace unos días atrás, un par de fines de semana, del torneo mendocino. Bueno, empezamos por ahí, contanos. Sí, la verdad que bueno, hace... El hecho de ser finalista ya está indicando una actuación bárbara, ¿no? Sí, el torneo de Mendoza a nivel nacional está como segundo torneo, después de Buenos Aires, la verdad que llegar a la final de ese torneo, donde Mendoza tiene más de 30 equipos, y con un buen nivel, hoy Mendoza ha ganado todos los regionales que ha jugado, sub-14 y sub-16 de nivel selección lo ha ganado, quiere decir que tiene buenas jugadoras para armar unos buenos seleccionados, y con San Jorge, con la séptima, llegar hasta la final, de la forma que se llegó... Sí, no es un dato menor, con este antecedente que me estás diciendo. No, se llegó de manera también invicta, sacando buenos partidos, así que la verdad que muy contento por el grupo de nenas que están dentro del club. Bien, ¿la séptima división comprende a chicas de qué edades? La edad es de 13... O hasta... Claro, hasta 14 años. Hasta 14 años. Hasta 13 años, perdón. Hasta 13 años. Hasta 13 años. Tenemos jugadoras más chicas, porque también la realidad de los clubes de San Rafael es que por ahí no hay mucha cantidad, entonces siempre te vas a nutrir de las divisiones más abajo, el caso justo de UMA, que es de octava, así que entre las jugadoras ya son de 12 años, armamos la división. Bien, esta nena tan bonita que ustedes están viendo en imagen, porque está la camarita aquí, es UMA, le asigno. ¿Vos sos arquera, UMA? Sí, soy arquera. Bien. ¿Por qué sos arquera? Siempre me gustó la parte de atajar, porque de chica mi papá me enseñó mucho y bueno, siempre me gustó. Es más por eso que por nada. No, claro. Y, ¿qué cualidades tiene que tener una arquera en el hockey? Y los reflejos, más que nada. Sí, los reflejos, no sé, eso. Eso, bien. ¿Y cómo entrena una arquera? Porque, es decir, te pregunto puntualmente, porque la arquera en el hockey trabaja o juega de manera diferente, con protecciones, movimientos absolutamente diferentes. ¿Cómo entrena una arquera? Entrena ya por las chicas, por las que están jugando, ¿no? Hay muchos entrenamientos que son para nosotras y muchas, muchas cosas. ¿Específicos para arqueras? No sabría decirte, porque hay tantas cosas que... Bueno, y vos estás en una etapa de aprendizaje. Claro. Obviamente. Fabián, entrenador de todo el club, no solo de la séptima división. Bueno, ¿trabajás con todas las divisiones del Club San Jorge? Sí, como entrenador estoy a cargo de la séptima, sexta y quinta. Ajá. Estoy como asistente junto con Nicolás Agostri en la primera. Y bueno, y ahora a partir de la semana que viene empezamos con la escuela formativa. Bien. A trabajar en el poli, así que estaría casi en todas las divisiones. Estaría casi en todas las divisiones. Hay muchísimas chicas jugando a coca y a San Rafael. Lo hablábamos recién fuera del micrófono. El crecimiento del hockey en los últimos 10, 15 años en San Rafael, alguna vez también lo hemos dicho aquí, ha sido el mayor de cualquier deporte en San Rafael. Creo que de eso no hay ninguna duda. En cuanto a cantidad de jugadoras, y evidentemente, el nivel se va elevando cada vez más. Y ustedes tienen la suerte de tener a Soledad García en el club. Ex Leona, está jugando. Bueno, contanos algo de ella. Sí, como te decía también recién, tener a Soledad dentro del club, por todo lo que significa para el hockey, la verdad que es muy importante. Nosotros, como entrenador, a mí me ayuda muchísimo, porque uno aprende de semejante figura, de su trayectoria, de todo lo que sabe, de todo lo que te puede transmitir. Yo en la persona aprendo un montón. La verdad que cada día intento escucharla, observarla, mirarla. Y me hablo a las nenas, porque a la hora de las correcciones, a la hora de hablarles, les transmite muchas cosas. Y la verdad que están todos esperando que les hable y esperando. Así que, bueno, creo que para dentro del hockey local, o dentro de San Jorge, que está hoy día trabajando, es muy positivo tener semejante figura. Yo soy un amante del deporte. Me gustaría que estén estas figuras en cualquier otra disciplina. Tengo la suerte de tenerla dentro del hockey. Así que la aprovecho. No sé si estoy en lo cierto, vos me lo dirás, pero a menos que recuerde, en el deporte San Rafaelino, nunca hubo, en cualquier deporte, nunca hubo una figura de tanta importancia trabajando aquí, ¿no? Yo creo que no. No sé, 40 años atrás, no sé, pero... No, bueno, claro. En los últimos años, no, bueno, en ningún deporte hemos tenido una figura como él. Bien. Y, este, vos decías que las chicas están muy atentas a todo lo que dice. Me imagino que tu caso también es el mismo, Uma, ¿no? Sí. Porque, evidentemente, cada palabra de soledad debe ser... ¿Ella baja línea técnica o línea formativa en todos los aspectos? ¿Les hablas de otras cosas también o solamente del juego? Sí, también nos habla de otras cosas, pero mayormente del juego. Claro, claro. O sea, que la tratando de... Digo yo, no la conozco a Soledad García, solamente de verla alguna vez aquí, que estuvo en la radio, pero, este, con su trayectoria, verdaderamente lo que debe bajar debe ser muy importante para las chicas, ¿no? No solo lo técnico, sino también todo lo conceptual del deporte y de la formación integral, seguramente, de las chicas, ¿no? Sí, creo que por ahí hasta terminación está lo más importante, por ahí. Seguramente. Todo lo que es su trayectoria, lo que puede transmitir una jugadora que tiene dos campeonatos del mundo, por ejemplo. Entonces, al tener enfrente, o tiene medallas olímpicas, tener enfrente una jugadora de ella, que ella la puedan escuchar, les pueda transmitir, creo que es algo que para mí va a ser histórico dentro del departamento. Está el hockey federado, que tiene seis equipos aquí en San Rafael, y el hockey de acción, que maneja la dirección de deportes, o bajo el área de la dirección de deportes de la Municipalidad de San Rafael. Entre ambas instituciones, u organizaciones, para decirlo con más propiedad, ¿tenés idea cuántas jugadoras hay en este momento en San Rafael? ¿Número estimado? ¿Aproximado? Y en el hockey de acción, que cada vez la verdad es más grande, yo creo que está superando las 3.000 jugadoras. 3.000 jugadoras. Entre las edades formativas... Sí, 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 absolutamente. Hay cerca de 30 equipos de primera, más los equipos de mami. 30 equipos de primera. Y hay A, B y C, o sea, es grande. Sí, sí, sí. Y en la asociación, deben haber unas 1.000, así que 4.000 jugadoras tienen que haber dentro del departamento. No nos equivocamos, entonces, cuando decimos que es el deporte que evidentemente en los últimos 10, 15 años más creció. Sí, en crecimiento, sí, lejos el deporte que más creció, a nivel, bueno, a nivel femenino ni hablar, porque creo que debe estar, sí, por mucho más encima del resto de los otros deportes. Y también, a medida que va pasando el tiempo, también está creciendo en varones, porque si sumamos tanto asociación como hockey de acción, ya en San Rafael deben haber cerca de 9, 10 equipos, cuando hace 5 años atrás habían 3 o 4, y hace 7 no había ninguno. Entonces el crecimiento ha sido muy grande. Este jueves un acontecimiento importante en San Rafael, el próximo jueves, o desde el próximo jueves. Claro, desde el próximo jueves, esto es algo nuevo, que se creó desde la confederación, siempre se jugaron torneos regionales o nacionales para primeras divisiones, a nivel clubes. A nivel selecciones siempre se jugó de sub-14 a mayor, pero a nivel clubes siempre se jugó para mayores, y este año han hecho una prueba para hacerlo a edades sub-14, a nivel clubes. Este va a ser el primer torneo que se va a jugar, en la región nuestra, que es la región Cuyo, empieza este jueves, y bueno, vienen equipos de San Juan, de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, a ocupar toda la región. Un importante acontecimiento. No, no, sí, importante, va a ser de muy buen nivel, porque esta es la zona A, todos los equipos del año pasado eran campeones, por ejemplo San Jorge por salir campeón, y también los juega Colegio del Carmen de acá, por haber salido segundo, en lo que fue la Copa Anual, ocuparon las plazas dentro de la A. Entonces también vienen los campeones de Mendoza, de Córdoba, de todos esos lugares. Así que va a ser un torneo con, aparte que es un torneo nuevo, con un buen nivel de jugadores. ¿Dónde se va a jugar? En canchas de San Jorge y en canchas del tenis. ¿Horarios? Horarios, San Jorge, el horario de San Jorge. Juega el jueves a las 11 de la mañana, el día viernes 9.30, el día sábado tiene doble fecha, o sea, doble partido, doble jornada, 9.30 y 15 horas. Y de acuerdo a los resultados, el día domingo el cruce. Bien, y seguramente en las instalaciones del tenis también los horarios serán parecidos. Sí, son parecidos. Las fechas son las mismas y los horarios seguramente serán parecidos. Sí, justo con el tenis compartimos la zona, estamos los dos en la misma zona. Bien. Así que va coincidiendo por ahí, jugamos casi a la misma hora, en diferentes canchas, porque cada uno juega en su cancha. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por la visita. Uma, gracias por haberte llegado a los estudios de FM Vox. Estuvimos entonces dialogando con ellos que pertenecen al Club San Jorge, jugadora, arquera de la séptima división y entrenador de esa división y de otras del Club San Jorge. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Gracias a usted. Muy bien, estamos ya promediando la tarde, 18.23. Y tres.